¡Muy buenas a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo, MVP Jackass 2 me pidió que hablase sobre mis películas favoritas de la saga Loca Academia de Policía, una saga que a mí personalmente me divierte y me gusta mucho. Muchas gracias por esta petición, espero que te guste el vídeo y te mando un saludazo. ¡Comenzamos! ¡Muy buenas a todos! Así que en este puesto, la sexta entrega. Aquí, el comandante Lazar y su equipo de policías son asignados a la difícil misión de detener a una banda de ladrones de bancos y joyerías que tiene aterrorizada la ciudad. La banda formada por tres delincuentes cuyo éxito criminal es inversamente proporcional a su inteligencia son también la pesadilla del Capitán Harris que, junto al comandante, no parará hasta detener al responsable último de los robos, el malvado Mr. Big. En el cuarto puesto es situado justamente Loca Academia de Policía 4. Los ciudadanos se defienden. En esta entrega, un grupo de voluntarios llega a la academia para ser formados en un programa de patrullas civiles. Esta entrega ya empieza a aflujear con respecto a las tres primeras, pero me sigue gustando bastante. Además de tener el mismo elenco protagonista que tenemos en aquellas, sigue manteniendo a Zed y al chiquitín, el dueño de la tienda de lámparas que siempre me ha hecho mucha gracia también. Así que, en este cuarto puesto, creo que está bien situada la cuarta entrega. En el tercer puesto es situado Loca Academia de Policía 2, su primera misión. En esta entrega, Mahoney y sus amigos se han graduado ya en la academia de policía y se les asigna la primera misión. Sin embargo, no me termina de convencer el hecho de que no esté Harris. Sí que es cierto que el nuevo Supervisor mola muchísimo también y es bastante divertido, pero yo creo que Harris era bastante mejor y quizás si hubiese habido ese duelo entre Harris y el otro en esta entrega, hubiese molado más. Aún así, es una película muy divertida, que está muy bien y que sin duda es una decente secuela. En el segundo puesto es situado a la película original Loca Academia de Policía. En esta entrega se crean unas nuevas normas que dicta la alcaldesa que significa que el sexo, el peso, la altura y la inteligencia ya no son factores decisivos para alistarse en las fuerzas del orden. Esto abre las puertas a toda clase de chusma para disgusto de los instructores. Si bien es cierto que no todo el mundo estará ahí por elección, como es el caso de Mahoney, cuya alternativa era la prisión, y que intentará por todos los medios que le expulsen hasta que se da cuenta de que le gusta ser cadete de la academia. Esta primera entrega giraba mucho más en torno de Mahoney y no en toda la academia como luego pasa en las siguientes entregas. Es muy buena película, pero considero que hay una mejor a estas. Y luego diré las razones. En el segundo puesto, la primera entrega, Loca Academia de Policía. Y en el primer puesto he decidido situar lo que acabé de policía 3 de vuelta a la escuela. Es cierto que en esta entrega tampoco está el teniente Harris, volvemos a tener a Mauser como en la 2, pero en esta entrega me gusta mucho. ¿Por qué? Porque en esta entrega Zed, que era el villano de la segunda entrega, se une a la academia de policía. Y verlo entrenarse como policía me divierte muchísimo. Además de esa relación que tiene con el chiquitín, que era dueño de la tienda de lámparas en la segunda entrega también, que también se une a la academia. Y la verdad es que forman unas escenas muy divertidas. Creo que para mí es la mejor de todas, es la que mejor me la hace pasar, pero sin duda creo que las 4 primeras son muy buenas películas y muy disfrutables. Luego ya baja un poco su nivel. Y hasta aquí llegamos hoy. Estas son mis 5 películas favoritas de la saga Loca Academia de Policía. ¿Cuáles son las vuestras? Podéis dejarlo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós.